Blooming tendrá importantes retornos en la plantilla titular. Ganar también es muy valioso para Blooming porque pueden clasificar ya a la siguiente ronda. Hay que recordar que la academia de los últimos 12 puntos en disputa solamente sumó dos. Blooming para el choque ante Oriente Petrolero podrá contar con Jesús Agredo, Nahuel Iribarren y Junior Sánchez. Los tres jugadores cumplieron un partido por sanción. También Rafinha será una alternativa después de superar una molestia muscular. Esperar tener un buen partido y estar a la altura del clásico y poder quedarnos con esos tres puntos que hoy día ya se hacen muy necesarios. Un jugador que ya sabe demarcar en clásicos es José Beizaga. El mediocampista no ocultó las ganas de tener minutos en el compromiso ante Oriente. Es una sensación que esperemos que se pueda repetir este domingo. Cuando los partidos se ponen cuesta arriba, creo que la hinchada juega un papel fundamental. Es nosotros, nos ayuda a empujarnos, nos exige también. Entonces creo que son muy importantes. Luego de su cuarta derrota en la fase de grupos de la Sudamericana, Oriente volvió a Santa Cruz hoy. No hay todavía ninguna posibilidad de conocer el equipo titular de Erwin Sánchez que debe sumar para seguir entre los cuatro mejores del Grupo A. Oriente Petrolero que llegó esta tarde de Argentina recuperará a Hugo Dorrego y Carlos Roca. Ambos futbolistas se perdieron el partido ante Palma Flor de la fecha pasada por acumulación de tarjetas amarillas. Todo se consigue compitiendo. No podemos conseguir cosas solamente entrenando. Por eso nosotros no hemos especulado en ninguno de los partidos. Y creo que en todos los partidos hemos tenido muchos periodos buenos. El equipo refinero tiene al defensor Sebastián Álvarez en etapa de recuperación. El zaguero por lesión no pudo estar en los últimos tres compromisos del cuadro verdolaga. Dar un buen papel, dar un buen espectáculo que es lo primordial, hacer nuestro juego y tratar de siempre.